Ahora más que nunca, en Scouts de España, tenemos un millón de razones para seguir haciendo más por la infancia y la juventud. Para seguir apostando por los valores en los que educamos, también estos días, desde casa, y que serán necesarios mañana para afrontar los retos que vendrán. Un mañana solidario, saludable, comprometido con la infancia. Un futuro por el que trabajan nuestras voluntarias y voluntarios. Y que solo será posible con el emprendimiento de la juventud. ¿Y tú? ¿Crees en este futuro? Ayúdanos a construirlo, marcando la equisolidaria en la Declaración de la Renta. Porque hoy, más que nunca, hay un millón de razones.